Jorar la eficiencia energética, el confort y la seguridad solo desde tu celular. Eres muy novedoso sobre todo por el mercado argentino y latinoamericano. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te parece útil? Al principio empezó mucho también para la seguridad, pero lo bueno es para la eficiencia del consumo electrónico y también uno puede cuidar su casa desde cualquier lugar remoto con el celu, avisa que se prende, se apagan las luces y también solo la web, solo te avisa si estás consumiendo de más, si tenés algún problema electrónico, se apaga todo. Sí, sobre todo ahora con todos los cortes de luz que hay en Córdoba, esto vendría esencial. Sí, si hay una lamparita que está prendida y que no está funcionando, también te avisa. Sí, además la idea esta de la casa inteligente, ¿no? Volvemos a la idea que habíamos hablado en aquel momento. ¿Cuánto puedo yo controlar lo que ocurre fuera de mi entorno? ¿Y cómo puedo controlar ese entorno de manera remota? Es como bastante... Además, lo que hablamos también, el ingenio, el trabajo puesto en esto para que... De repente esto es algo que se puede exportar. Contaban en la misma nota que existen antecedentes a nivel mundial, pero acá en Córdoba tienen algo que no tiene nada que envidiar a otro desarrollo y se han tenido que arreglar seguramente con menos... Ahora estamos en el momento de mirar a los otros mundos de nuestro sistema solar. ¡Suscríbete al canal! 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 Google distribuyó varios alrededor del mundo y el único de Argentina está acá en Córdoba y ellos desarrollaron esta aplicación para hacer turismo y para recorrer. ¿Lucho, por ejemplo, luzarias a los lentes? Sí, sí, la verdad que lo tengo que pensar, pero sí. Además, hay una serie de cosas que se van ajustando al formato de Google Glasses. Por ejemplo, esta semana estábamos viendo, o el fin de semana hubo una competencia en Buenos Aires de Ingress. Este juego que toma un formato de realidad virtual, pero que en realidad permite unificar toda la información que Google ha ido acumulando en su desarrollo. Y el primer paso fue justamente aplicar los Google Glasses para ellos, porque la información que vos ibas recogiendo en una virtual búsqueda del tesoro, la procesabas y te parecía presentada a través de Google Glasses. Por ejemplo, un uso que tenés, luego hemos visto que hay en Río Cuarto también otro uso, pero vinculado a la medicina. Era un dispositivo para ayudar a los daltónicos, no sé si lo recuerdan, o a aquellas personas que sufren daltónismo. Lo bueno es que también se pueden acoplar, por ejemplo, los lentes de Pancho, se pueden acoplar arriba, entonces te quedan arriba, no tenés que cambiar los lentes. Eso es próximamente, digamos, es lo que nos adelanta que va a suceder el año que viene, donde sin duda se va a popularizar el producto para todos los usos. Che, Andrés, y antes de adoptar los Google Glasses a tus anteojos, ¿ya reservaste la cancha para este fin de semana para el fútbol o no? Estamos en eso. ¿Está en eso? ¿Vos ese? No, todavía no. Bueno, ¿se acuerdan que ya sabemos de Clicky? Bueno, un lugar, Clicky, es un lugar donde podés reservar tu cancha online con tus amigos, como los chicos, y es mucho más fácil de hacerlo. Vamos a ver la nota. Clicky es una plataforma de reservas online en complejos deportivos. Consta de tres pasos, básicamente, es ingresar a la página, elegir la fecha, el horario, el complejo o la zona en la que quiero jugar. Me tiro las opciones, los resultados, hago click en el turno que estoy buscando, si está disponible, y esa reserva ya la tengo lista. Si bien no todos tienen internet en el complejo, todos tienen internet en sus celulares, entonces le damos aplicaciones para esos celulares y gestionan sus complejos directamente desde el celular. Nosotros le damos puntos a los jugadores cada vez que hacen efectivas las reservas y los penalizamos cuando no van a jugar. Vas armando tu perfil, digamos, como clavador, que nosotros le llamamos, o como un usuario premiado por su buen comportamiento. De alguna manera le queremos mostrar cuán importante es la herramienta, más allá de las reservas online. Bueno, un sitio muy interesante para todos los chicos de Córdoba. Y chicas también, ¿por qué no? Ese, contame. Nosotros lo usamos acá de CEDA 3.0. Sí, aceptamos un desafío que nos hizo Universidad Abierta. Claro, cierto. ¿Resultado? Y el resultado fue ampliamente favorable para el equipo tecno. Solo te puedo adelantar que el resultado contra los chicos de Universidad Abierta que fue 15 a 2. Así que imagina sacarla favorosa. Sí, ¿cómo puede ser 15 a 2? Bueno, todo gracias a que lo reservamos por clicky, tuvimos descuentos, nos regalaron también algo para tomar. Está bueno porque en la página web vos podés realizar la reserva no solo de la cancha de fútbol, o de cualquier deporte que uno quiera practicar, sino también para los quinchos, para los asados, muchas cosas. Ahí me sumo yo. Te llaman por teléfono para confirmar, si hubo un cambio de horario, te lo llaman por teléfono, para la cancha. ¿Qué pasa con los días de fútbol? Y no es solo para fútbol, porque también hay canchas de básquet, canchas de palo, podés reservar para varios deportes. Y la página misma te dice si querés de 5, de 7, de 11, sintético, de tierra, está bueno. O sea que ustedes lo usaron y han comprobado que tienen resultados. Sí, yo también se lo he pasado a algunos amigos y me han contado que también lo han usado y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otra cuestión de esto que era que quienes lo desarrollaron eran administradores de empresas. Gracias por ver el video. Entre las cosas que hemos querido mostrarles en esta primera temporada de CBA 3.0 estaban los juegos. Estos fueron a nuestro criterio los mejores juegos que hemos podido comprobar. Algunos hemos inclusive intentado jugar acá en el piso. Por supuesto yo no fui parte porque es más un gusto de nuestro amigo Martín, quien es un especialista en todo esto. Que viciamos. La verdad que a todos nos gusta viciar esto fue lo mejor de, para la Play 3, Play 4 y la Xbox que está ahí en competencia. Y elegimos, me parece que Battlefield 4 que mostramos el trailer acá fue el mejor del año. Bueno, hablando de desafíos y competencias, no sé si la gente de Universidad Abierta ya tendrá algo que decir en las redes sociales. Silencio de radio, obviamente valga la redundancia, ellos que hacen radio tampoco, silencio total, no responden. Pero bueno, si tenemos un comentario en Facebook de Olga Toledo que nos felicita por el programa y nos desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Olga Toledo es una profesora de Río Segundo que... Pensé que era pariente tuyo. No, 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 no fue este caso. Gracias igualmente, Olga Toledo. La tía, todos tenemos una tía que participa del SBA 3.0. Bueno, hablando de gustos y demás, esta nota Martín tiene mucho interés en que esté, entre otras cosas, por agradecimiento a la onda que la gente los publiese nos puso. Tranquilamente podrían no haberse prestado o haber escatimado un poco de esa onda, ¿o no Martín? Sí, la verdad que los chicos de los publiese de este grupo de humor que hicieron videos que fueron de lo más viralizado acá en Córdoba, nos ayudaron, nos dieron una mano, nos dieron una nota y también compartieron de qué se trata hacer videos para YouTube. Nos vemos. Y los publiese nace aproximadamente hace un año atrás, decidimos hacer el Gangnam Style, que fue el primer video viral y nace por una idea de, bueno, de experimentar nuevas cosas. Para el contenido de YouTube, la risa siempre es algo primordial, que siempre nos ponemos como meta. Más que nada queremos es hacer humor y que obviamente tenga rebote. También nos damos cuenta que esto puede servir para ganar algo de dinero también esto. Por ahora nos encanta hacer videos en YouTube, esa es la verdad, eso es lo fundamental de ahora. Los publiese hicieron de todo, humor político, humor con música. ¿A ustedes qué les pareció, chicos, acá en la mesa? ¿Qué les pareció los publiese? A mí me pareció súper divertido. ¿Harían algo en YouTube? Yo no, no, disculpa. ¿Algo prohibido o permitido? De lo que sea, conté el demo. No tan prohibido porque YouTube lo baja, pero si querés disparar tu carrera de la pama y disfrutar tu video. Y yo hice con Amigas una vez para nuestro fiesta de Grecia el año pasado, hicimos... Ah, lo pueden buscar, lo pueden buscar entonces. ¿Cómo se encuentra en YouTube? Permiso, ¿no? ¿Cómo se encuentra? No, no, bueno, para nada. Hicimos, bueno, me sale, no es remake, me hicimos como una de Call Me Maybe, que estaba como red de moda el año pasado, todo el mundo hacía su versión. Bueno, hicimos eso y fue súper divertido. Mientras hacíamos los gorros para el egreso, creo que había demasiada poxy volta. Ya saben, entonces lo pueden buscar en YouTube, buscan a Catalina Peloso. No, no, no. ¿No, Navidad? Bueno. ¿Había el Call de por medio? ¿Quedamos el último? No, poxy volta. ¿Algo van a hacer para el fin de año? Yo sí, pero voy a poner fijo en la privacidad. Perfecto. Queremos despedir el año, vamos a despedir esta primera temporada de CBA 3.0, estamos muy agradecidos. Creo que en nombre de todo el equipo agradecemos a Jorge Navarro por darnos la oportunidad de hacer esto con total libertad. Todo el equipo técnico que está aquí detrás de cámara, que nos enseñaron mucho, a pesar de nuestro primerizo, que somos todos, nos enseñaron y nos dieron mucha mano. Tres personas que nos realmente hicieron mucho. Jorge Rodríguez en dirección, que le puso todo el ritmo visual a esto. Julián Planes, que nos dio todo lo que tenía que ser televisivamente. Y el negro Omar Durgali, nuestro mago editor, que realmente hizo todo lo referido a lo visual en nuestro stage, que quedó excelente. No lloremos, por favor. No lloremos. Daro Camarógrafo. Daro Camarógrafo, que hizo todos los exteriores. La verdad es que estamos muy agradecidos. Y a toda la gente de acá también, a Camarógrafo. A Pelado, a Ringo, a Diego, a todos los que han estado aquí ayudándonos. El Chepo. El Chepo, que nos ha dado también mucha buena onda detrás de cámara, ¿verdad? Queremos agradecer a todos. La canción que nos pusieron. Ya nos estamos emocionando y también, por supuesto, a Diego, el sonidista. La verdad que agradecemos. Lucho estaba pidiendo el tema a mí, a los verdes. Sí, falta eso. We are the champions, un tema nunca puesto. Nos vamos con todo hasta el año que viene. Muchas gracias. Chao. Chao.